yo veo todo mis bellos amigos de youtube estamos haciendo un nuevo vídeo y en este vídeo me he comprado unas cuantas bolas y cosas de poliespuma de polistireno como los nombres de colcho de como le digan ustedes bueno en todos los países tienen un referente y bueno me he comprado estas bolas me ha costado 450 esta me ha costado son bolas también lo que más chiquitos 5 50 son 5 estrellas me ha costado 450 bueno en este vídeo vamos a hacer las estrellas no las vamos a usar lo sabremos en otro vídeo así que adiós vamos a sacar una de las bolas grandes no pesan nada bueno aquí tengo una bola me quedan tres así que estas ahora de estas vamos a sacar también una me quedan nueve vienen diez me quedan nueve y esto vamos a hacer un muñeco de nieve que lo vamos a pegar así y para esto vamos a necesitar así colores de color que lo quieran pintar los ojos la boca la nariz silicona fría pegamento silicona caliente lo que tengan y bueno vamos a poner bueno a ver si sale que lo puedes tocarse ahora mismo bueno si sale ponemos un poco de cola o de silicona caliente si tienen fría mucho mejor porque la caliente le puede derretir pero yo siempre la hago con la caliente porque es la que tengo miren miren y bueno es la que tengo y es la que tengo que usar ya lo he pegado ahora que lo he pegado lo dejamos hace un ratico ya en lo que se seca yo voy a poner una pausa aquí bueno amigos ya lo he pegado y ya se ha secado como puedes ver aquí ya esta pegado no se cae no lo tengo sosteniendo de nada miren esto más lo voy a poner aquí un palito miren veis bueno ahora vamos a partir de este palito para hacerle los bracitos y este mismo lo picaremos a la mitad y ya tenemos los bracitos veis ahora vamos a pintarle los ojos con un rotulador permanente negro bueno voy a buscarlo han traído todos los colores vamos a buscar el color negro no a ver si esta aquí no aquí son solamente estas cosas de ahora aquí es la de colores tiene que estar aquí aquí es la de colores ah 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 j no no porque esto se conoce con el negro es azul ah 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 y 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 veis ahora vamos a hacerle tres botones aquí tres botones de color azul oscuro azul oscuro tres botones tres bueno le vamos a hacer tres tres botones así 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 que queden parece morado pero es azul los pelos los pelos los pelos le pongo pelo o no y si le voy a poner pero pero no me voy a hacer solamente tiene que buscar uno así a ver uno de estos que son para los arbolitos solamente que lo tengo guardado y no lo uso lo de esto bueno vamos a coger y vamos a recortar un pedacito chiquitico bueno aquí ya te cortas y voy a cortar a ver un pedacito así como siempre este pedacito que en la tienda casi siempre esto cuesta 18 pesos de aquí que son como 6 euros 6 euros cuesta en la tienda no se cuanto es en el dinero aquí bueno aquí esto lo venden en la tienda en un euro así este corto bueno ahora miramos que tamaño le cortamos el pelo por donde queramos por aquí ahora le pegamos el pelo en la cabeza bueno ya he pegado los pelos bueno esto lo vamos a poner aquí al final del video vais a ver que vamos a hacer con esto ustedes solo os vais a dar cuenta ya tengo el pelo le ponemos musculatura así por aquí no pero es hembra o varón que es hembra que tiene mejillas tengo que hacer el varón también ahora para finalizar voy a coger aquí a ver un poco de nieve falsa de esto este lo voy a echar un poquito lo voy a echar un poco de nieve bueno y esto ha sido lo que hemos hecho hoy esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si les ha gustado manito arriba y suscribos a mi canal nos vemos en el próximo video chao chao